El ensalfío del peso, vamos a hacer el peso del kilo de queso rallado contra el kilo de camioneta. Seguro que lo recibieron, es viral en este momento, capaz lo recibiste por WhatsApp, lo recibiste por alguna de las redes. Entonces, dice que el peso de un kilo de queso rallado, podría ser rellanito, es más caro que una camioneta, una 4x2, una camioneta de alta gama, una camioneta de una pick-up realmente importante, pero obviamente dividido en la cantidad de kilos que tiene una camioneta que pesa como 3 toneladas. Entonces, me tocó ir a comprar queso y no me dejaron comprar una camioneta, pero no, no me dejaron. Pero, mira, no trajiste un kilo de camioneta. No, no traje ir a probar un kilo de camioneta. Traje queso, sí traje queso. Pero, bueno, fuimos a comprobarlo a la calle y este es el resultado. ¿Cuál es el objeto, cuál es el producto tecnológico más caro que vas a comprar en tu vida? Bueno, te lo voy a resolver rápido. Es un auto. El auto es el objeto más grande y más caro que vos podés llegar a comprar en toda tu vida. Y en general lo compras una, dos, tres veces, cuatro veces con toda la furia. Es un producto realmente muy caro. Anda dando vueltas por las redes un viral que afirma que hoy en esta Argentina de precios desquiciados, un kilo de queso de rallado, un kilo de rellanito, el que le pones a los ravioles y que compras bastante más veces que un auto en tu vida, el kilo de rellanito es más caro que un kilo de una camioneta. De una camioneta, de un vehículo, sí, por supuesto, que pesa muchísimo una camioneta. Pesa como 3.000 kilos. Pero que un kilo de queso sea más caro que un kilo de una camioneta es realmente algo que tenemos que chequear. Así que nos vinimos a un mercado, vamos a comprar queso y ahora les cuento cuánto nos cobro. ¿Por qué el queso rallado de paquete, el del marca, sale a 800 pesos el kilo y usted acá lo puede tener a 500 pesos? Yo le explico. Lo que pasa es que a lo mejor la elaboración y el mantenimiento y demás hace que el queso ese se venda un poco más caro. Entonces me conviene comprar el queso acá de horma, cortar el pedazo y después rallarlo yo. A usted no le conviene comprar el queso que yo vendo entero, porque yo se lo vendo para que usted lo raye. Pero como es muy buen queso, la mitad del queso se lo va a comer. A lo mejor se lo come todo y el día que le toca utilizar el queso no le queda. Entiende cómo es, por eso la gente compra la bolsita. Bueno, nos vinimos al mercado y ya tengo el queso. Compré un rellanito de muy buena marca, pero de este que venden así, cortado. Y otro de primera marca, industrial, empaquetado. Este tiene 150 gramos y me salió 132 pesos. Eso equivale a más o menos 800 pesos el kilo de rellanito este. Primera marca y empaquete industrial. Y este, que es bastante más rico creo yo, sale más barato. Sale 530 pesos el kilo de este rellanito que viene así cortado. De hecho compré más de 150 gramos. Pero bueno, ahí tenemos una comparación, ¿sí? Este, el kilo, sale 800 pesos. Y este, el kilo, sale 530 pesos. Y ahora falta la camioneta. Esta pick-up, ¿cuánto cuesta? Esta pick-up es la 4x2 inicial de gama. Está saliendo 921.600, más gastos de patentamiento. Muy bien, verdadero, 921.600 pesos. Exactamente. Consulta, ¿cuánto pesa esta camioneta? Esta camioneta está pesando 2.750 kilos. 2.750 kilos. Acuérdense de ese número. Pero además tenés una que es de una gama más alta. Exactamente, lo que sería el tope de gama. Esta es doble cabina. Doble cabina, exactamente. La versión SRX, sería full. ¿Y esta cuánto cuesta? Esta está saliendo 1.615. 1.615 más patentamiento. Exacto. ¿Y esta debe ser un poco más pesada? Esta sí, exactamente. Pesa 2.950 kilos. Perfecto. Gracias, Maxi. Por favor, gracias. Si compro una de estas camionetas, voy a venir acá a comprarla. Muchísimas gracias. Vamos a hacer cálculos. Ya tenemos todos los datos, así que ya estamos listos para chequear si evidentemente este mito urbano es real o no. Si realmente una camioneta, un kilo de una camioneta sale más barato que un kilo de queso de rayar en este país completamente enloquecido. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Porque el queso rayado, en realidad no estaba ni rayado el rayanito, que salía 530 pesos es el más barato que conseguimos. Si lo multiplico por el peso de esta camioneta, que era 2.750, la camioneta más barata, nos da un total de 1.457.500 pesos. Casi un millón y medio de pesos sale esa camioneta si estuviera completamente hecha de queso, completamente hecha de rayanito. Pero no, está hecha de mecánica. Entonces sale 921.600 pesos. Increíble, pero real. En este país enloquecido, el kilo de camioneta sale más barato que un kilo de rayanito. Mito comprobado. Y tranquilamente, esa camioneta podría estar, por lo menos el kilo de camioneta podría estar entre los precios esenciales. Bueno, ahí lo tienen. Me fui a buscar el queso. Tengo acá el preciado queso que me va a durar 5 minutos. Me encanta el queso. Además, bueno, por supuesto que este tipo de comparaciones que son odiosas se dan en un contexto en el que la verdad las cosas están caras. Las cosas están realmente caras. El queso es particularmente un artículo muy caro. Y este encima no era tan caro, tampoco. Era 500 y pico de pesos el kilo frente al de paquete que salía 800 y pico de pesos el kilo. Y como les decía, una camioneta uno se lo compra una vez en la vida. Por supuesto, es el artículo tecnológico que menos veces compras en tu vida. Es tal vez el más caro que compres en tu vida. Y bueno, el kilo, si lo dividís en kilos, es un artículo realmente pesado también. Pero sirve para comprobarlo y sirve para marcar con un ejemplo estas locuras de precios que vivimos.